Hola pequeños, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos otra vez a otra sesión de catequesis. Para iniciar con nuestra sesión comenzaremos con nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Papito Dios, en este bendito día te quiero dar gracias porque nos has permitido estar nuevamente escuchando nuestra catequesis por permitir que aprendamos de ti, conocer el amor tan grande que nos tienes. Te quiero dar gracias porque me has permitido ver a mi familia, porque me has permitido ver un nuevo amanecer. Te quiero dar gracias porque me diste la dicha de poder terminar esta semana, por darme salud, porque me va bien en mis clases. Dios, te quiero pedir para que sigas cuidando de mí y de mi familia. Te lo pido y te doy gracias. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, el día de hoy veremos la unidad 6. El tema se llama Jesús el buen pastor. En la siguiente imagen se muestra un animalito. ¿Alguien lo conoce? ¿Cómo es que se llama? ¿O qué es lo que saben de él? En la imagen anterior vimos a dos ovejas. A las ovejas por lo regular les gusta estar hermanadas, por lo que es muy difícil que nosotros podamos encontrar las olas. Por lo regular siguen a un líder. Ellas balan, gruñen, roncan y resoplan para que se puedan comunicar. Y para defenderlas de sus depredadores, que en este caso son los lobos, que en muchas ocasiones se las quieren comer, sus dueños las resguardan con cercas o en establos. De estas personas que hablo, que son las personas que las cuidan, reciben el nombre de pastor. Antiguamente todos sabían que era un pastor y cómo vivía y trabajaba. Esta actividad era muy conocida en tiempos de Jesús. Quizás él mismo llegó a cuidarlas y por eso habló tanto de ellas. Escuchemos el siguiente evangelio y pongamos mucha atención. Habla Señor que tu siervo escuche. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por las ovejas. No como el jornalero, que ni es verdadero pastor ni propietario de las ovejas. El jornalero, cuando ve venir al lobo, las abandona y huye. Y el lobo, las arrebata y las dispersa. Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Palabra de Dios. En el relato que acabamos de escuchar, nos habla de la gran diferencia que hay entre un pastor y un jornalero. Hay muchas personas que no cuidan bien a las ovejas. No saben o no les interesa lo que necesitan. Solo esperan una paga a cambio por su trabajo y por lo mismo ni las aman ni las atienden. No están al pendiente de lo que las ovejas necesiten. En cambio, los buenos pastores aman a sus ovejas, las cuidan, las defienden y protegen de cualquier peligro en el que puedan estar. Para poder diferenciar entre pastor y un jornalero, aquí hay dos imágenes. Una donde está un pastor acorralando y cuidando a sus ovejas para que estén bien y pues no se puedan perder. Y en la imagen del lado, las ovejas están solitas. Esto quiere decir que no hay una persona que las cuide y ellas pues están ahí todas dispersas sin saber qué hacer porque no hay una persona que las guíe hacia un buen camino. ¿Quién será el buen pastor del que nos habla el texto? ¿De qué pastor será que nos habla? ¿Tendrán alguna idea? Exacto, es Jesús, el hijo de Papá Dios. Él es el buen pastor y todos nosotros somos sus ovejas. Él nos conoce, nos ama y nos cuida. Nuestro buen pastor nunca nos abandona ni en los peligros. Si algo nos amenaza, él siempre va a salir para defendernos. Si algo nos quiere separar, hace lo necesario para que nosotros sigamos unidos a él. Él nos conoce y nos llama por nuestro nombre. Las buenas ovejas siempre lo van a escuchar y lo van a seguir a donde quiera que él te llame. Ahora vamos a hacer una pequeña actividad. Te quiero pedir que hay en tu casa, tomes una imagen de Jesús O si no la tienes a la mano, quédate viendo el video a las imágenes que están Y agradecele a Dios Agradecele diciendo Gracias Jesús por amarme Gracias Jesús por cuidarme Gracias por ser el buen pastor que da la vida por sus ovejas Gracias por ser un buen pastor y guiarme por el buen camino Gracias Jesús Porque me has enseñado a ser un buen niño o niña en mi casa Y obedecer siempre a mis papás Gracias Señor Por siempre cuidarme de todos los peligros Cada día yo me siento seguro Eres tú mi buen pastor Tú me llevas por buenos caminos A tu lado yo no siento temor Cada día yo me siento seguro Eres tú mi buen pastor Tú me llevas por buenos caminos A tu lado yo no siento temor Jesús es mi buen pastor Soy tu venta y me llenas de amor Tomado de tu mano Yo seguro siempre voy Eres tú Jesús mi buen pastor Eres tú Jesús mi buen pastor Cada día yo me siento seguro Cada día yo me siento seguro Eres tú mi buen pastor Tú me llevas por buenos caminos A tu lado yo no siento seguro A tu lado yo no siento temor Jesús es mi buen pastor Jesús es mi buen pastor Soy tu venta y me llenas de amor Soy tu venta y me llenas de amor Tomado de tu mano Yo seguro siempre voy Eres tú Jesús mi buen pastor 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 Nos vemos en la siguiente catequesis Cuídate mucho Y Dios les bendiga Gracias por ver el video Gracias por ver el video